Y las palmas arriba, las palmas arriba, suéntenme de parte en vivo Desde Mar del Plata, para todo alcance Cumbia, 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 cumbia Y arrancamos así nomás, de esta manera, con este temita titulado ¿Cómo estás? Suena la banda y dice ¿Cómo estás? Me llegó un privado al esperar Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Deseo Dios podía mostrar, quiere estar conmigo como ayer Y yo me entregué, no pude evitar Llegué a hablarse, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Acércate, déjame sentir de mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me entregué, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y las palmas arriba, las palmas arriba Suename de party Saludos para la familia de los músicos Desde Mar del Plata Para todo el cárcel, Buenos Aires Seguimos de esta manera Con este temita Titulado, dándole El que lo sabe lo canta en su casa Dice Desde que soy un atrevido Que solo le rompí un beso Un beso nada más Que será de mí si supieras lo que es verdad Quiero hacerle hoy Dime qué puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo Y en su cama quisiera estar Dando, dándole Yo me la pasaría a la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole Yo me la pasaría a la noche Dando, dando, dándole Mami, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Mami, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Suena la banda Suena la banda Cumbia, cumbia, cumbia MD Party Sonando en vivo Marimpacto TV D de Mar de Plata Seguimos De las palmas arriba A las palmas Seguimos Y así que mi amor Perdóname si no me lo meto Que hiciste No valorando y dejarte Ese fue mi error Y ahora siento como si eso Fue ser un eclipse Por aquí que se metí En medio del sur Oh, 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 oh Por aquí que se metí En medio Cumbia, cucumbia MD Party, papá Y así que mi amor Perdóname si no fui Lo que tú quisiste No valorando y dejarte Ese fue mi amor Y ahora siento como si eso Fue ser un eclipse Por aquí que se metí En medio del sur Oh, 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 oh Por aquí que se metí En medio del sur Doce de la noche Y no sé Cuánto tiempo falta Para volverte a ver Sé que quieres beber No te quiero joder Me tienes dando vueltas Como un satinite Que dice la cuenta Si te la vas a llamar Como el diablo Si estás de mal humor Y mi amor me dice Mauro Si quieres dar fruto Por aquí que yo dije cuando Y repetimos la llave Y me va como no Mejor estar solo Que estar mal acompañado Dormido solo En la cámara al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene disunfidado Pero mejor estar solo Que estar mal acompañado Dormido solo En la cámara al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene disunfidado Y así que mi amor Perdóname si no fui Lo que tú quisiste No valorarte Dejarte Se fue mi amor Y ahora siento Como si esto Fue su eclipse Por aquí que se metió en medio Palmas arriba Palmas arriba Che Suena baby party Para todos ustedes Y los aplausos bien fuertes Fuerte, fuerte los aplausos Bienvenidos M de party ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Por acá ¿Nombre? Juan ¿Por acá? Elías Muy bien muchachos Vamos a comentar a la gente Próximo show Son de Mar de Plata Somos de Mar de Plata Y bueno Próximo show Vamos a estar en la peña Rugir de los Bombos Vamos a estar ¿El domingo? Sí, vamos a estar Este domingo También en Vidal En el Bar Vidal Y bueno Y después tenemos el Star También un par de lados más Buenísimo Números de teléfono Redes sociales Así 2, 3, 5 Bien 8, 9, 2, 9, 4, 8 Buenísimo Facebook Instagram Tenemos Facebook Nos pueden buscar como M de Party Y en Instagram M de Party Guiamos con especial Buenísimo Van a seguir sonando Bienvenidos A la Casa de Impacto Musical M de Party Suena en vivo Aquí Arrancando nuestro programa Para todos ustedes M de Party Saludos para toda la gente Y seguimos con las palmas arriba Seguimos tocando Sonando en vivo Para todos ustedes Suena la banda Y eso Dice Después de tanto tiempo Quiero retornarme Lo que yo viví Llegué mi amor entero Y no te importaba Nada más de mí Por lo que tú quisiste Quiero que tú bailes En mi corazón Quiero más tus yetos Quiero más tus besos Por lo que pasó Pailmas M de Party Sonando para todos ustedes Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú No tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Suenan los timbales Del pocho Y eso Y seguimos con las palmas Arriba Seguimos con las palmas Arriba Che Para toda la gente Que nos sigue Gracias por el apoyo Este es el tema de Party Seguimos de esta manera Dice Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si que Si que Soy un barco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero a la tormenta Que no encuentras salvación Y como un avión Quiero volar Hacia donde Hacia en un sitio Donde llegar Que es tu imagen Que me anda Que no me dejan manejar Como una ojita Si que aquí el viento va Si voy yo Si tú no estás Como una ojita Si que aquí el viento va Vamos con tu amor Sin descansar Como una ojita Si que aquí el viento va Como una ojita Si que aquí el viento va Si voy yo Si tú no estás Como una ojita seca Que el viento va Como una ojita seca Sin descansar Como una ojita seca Que el viento va Y las palmas arriba Las palmas arriba Nos vamos de esta manera Gracias por la invitación M.Departy-oficial En Instagram Un saludo para toda la familia De los músicos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Al ritmo Esto fue M.Departy-oficial Chau, chau, chau